Breves del espectáculo. Christian Nodal y Belinda son captados vestidos de luto por la muerte de su familiar. Hola, les comento que la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal sigue causando sensación en redes sociales. Hace poco fueron captados muy cariñosos caminando por una calle de Guadalajara. La imagen fue compartida por la cuenta de fans de Nodeli, arroba Machiwis Nodeli Fans. En dicha fotografía pudo observarse a Belinda y Christian Nodal vestidos a juego de color negro. Ambos iban de luto. Recordemos que hace poco falleció un familiar muy querido por él. Christian vestía una camisa negra, pantalones con una franja de color claro, una gorra y unas botas. Y Belinda iba con un look totalmente en ese color, con unos botines altos y un abrigo largo. La pareja iba tomada de la mano mientras caminaban y Belinda se veía muy atenta a su novio. Con esta fotografía se confirmó que Christian Nodal y Belinda ya se encuentran en Guadalajara, donde vive la familia de él. El cantante y su novia viajaron a esta ciudad para pasar el cumpleaños de Christian Nodal rodeados de su familia. La señora Christian Nodal, la mamá del cantante, compartió, mediante sus historias de Instagram algunos videos del festejo, que fue mucho más significativo después de que la familia de Christian Nodal no pudo estar reunida para celebrar Navidad y Año Nuevo junto a la familia de Belinda, como originalmente se había planeado que harían en Acapulco. A través de una publicación en redes sociales, la mamá del cantante informó que parte de su familia había dado positivo a COVID-19 y agradeció los numerosos mensajes de apoyo que recibió de parte de los seguidores de Christian Nodal, quienes le mandaron buenos deseos para la recuperación de su familia. En días recientes, en un emotivo mensaje, la mamá de Christian Nodal reveló que se encontraban de luto, pues su tío Benicio Benny Jiménez Madrid no logró vencer la batalla contra el COVID-19 y perdió la vida. La mamá del cantante publicó este nuevo mensaje en el que expresó su determinación y agradecimiento. 2020 Me dejaste sin aliento y hasta sin cabello, pero no te llevas mi fe y mis ganas de salir adelante. Aún tenemos mucho que festejar. Duele el alma la partida de nuestros seres queridos, pero segura estoy que aquí en la tierra seguirían celebrando la vida. Gracias por todas sus oraciones. Poco a poco voy saliendo adelante, escribió la señora Christian Nodal. Por lo pronto, Belinda ya se reunió con su suegra, con quien tiene una relación muy cercana para estar juntas en estos momentos de luto y apoyarse mutuamente para salir adelante. Belinda también está atravesando una pérdida, ya que Gizmo, su compañerito de cuatro patitas por 13 años, falleció. Te extraño, Gizmito, escribió en una nueva historia de Instagram. Y bien, ¿qué opinas de que Christian Nodal y Belinda por fin se reunieron con la familia de él? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos. Berta Pérez, María de Baechli, Luis Felipe Tineo Mucha, Patti Sánchez, Maribel Barrera, Paola Andrea Caraballi, Iván Andrés López, Cuenta Florida, Luis Osorno. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima. Chau.